La capital de la revolución se prepara para una campaña intensa. Es llamada León Te Quiero Limpio y Verde, que pretende embellecer y remover todos los desechos de este municipio. Para ello, esta municipalidad adquirió maquinaria pesada en busca de fortalecer esta operación. ¡Viva el comandante Daniela Línea! ¡Viva! 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 Recibiendo y entregando al pueblo de León estos equipos, estas maquinarias, módulos de construcción para mejorar los caminos, para mejorar las calles y para seguir embelleciendo nuestra querida ciudad de León. Realmente estas son las victorias de nuestro pueblo, estas son las victorias de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes. Esta campaña de León Te Quiero Limpio y Verde lo que viene a impulsar es de que todas y todos construyamos una ciudad bella, una ciudad linda, una ciudad bonita, en donde todas y todos merecemos vivir con salud, con bienestar, con prosperidad y sobre todo también contempla la reforestación de nuestros espacios públicos, de todos nuestros campos. De acuerdo con las autoridades, se instalarán señalizaciones que harán cumplir las normativas establecidas por la ciudad. Esta campaña persigue favorecer esa visión y esa condición de una ciudad, de un municipio de atractivo turismo. Es una campaña amplia e intensa que se trabajará junto a las familias de este municipio. Glen Incarrión, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.